La ciudad de Francia La ciudad de Francia La ciudad de Francia Por supuesto, toda esa erosión que ven de esas rocas a los lados se ha producido a lo largo de cientos de miles o incluso millones de años. La ciudad de Francia 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 en piedra y con una cierta influencia del arte manuelino, del arte portugués. Nos acercamos un poquito más a ella para que vean cómo es la portada. Nos recuerda un poco el trabajo del plateresco en Salamanca. Los escudos también tienen la forma del tipo de escudo portugués. Entonces, nos acercamos dentro, fíjense por dentro, qué maravilla, está trabajada también como un calado y sobre todo la presencia, aunque la vamos a ver dentro, de un sogueado, alguna de estas arquivoltas, esta precisamente, a ver si la ven, esta, nos recuerda un poco el sogueado típico del manuelino. Dentro lo vamos a ver mejor. Entramos dentro y por dentro fíjense, todos esos arcos parecen cuerdas enroscadas que nos recuerdan mucho el arte manuelino. Es preciosa la entrada y al entrar entramos directamente a su interior. Su interior es solo una nave con 18 metros de anchura, pero el coro, el coro que está realizado en piedra, en piedra blanca, pues parece que divide la iglesia en dos partes. Vamos a hacer un pequeño, nos vamos a subir otra vez arriba y vemos la bóveda, que luego hablaremos de ella. Esto es hacia la cabecera, el altar está allí y ahora damos la vuelta, esto sería hacia los pies, donde están esas bellísimas pinturas y el órgano. Nos subimos encima del coro, fíjense qué coro, qué maravilla de coro, todo hecho en piedra, que nos recuerda, estaba realizado por artistas franceses, borgoñones, en piedra calada, recuerda ese gótico, ese gótico final, con mucha decoración. Y la parte del coro está toda sube rodeada de esculturas, en todo el coro hay más de unas 270 esculturas en piedra y sobre ellas, vamos a acercarnos un poquito, sobre ellas como ven hay un pequeño como arco conopial y se van turnando franjas en la pared azules y rojas, siempre así. Las paredes como ven están pintadas, eso lo vamos a ver dentro de un instante. Esta es la zona del altar, como ven, parece un calado, es una preciosidad. Trabajaron, por tanto, artistas, estos ya son del siglo XV, XV y finales, principios del XVI, y si miramos a los laterales de la iglesia nos sorprende. Ven que todo está pintado, todas las paredes, todas las capillas, tiene 22 capillas, todo absolutamente de arriba a abajo está pintado. ¿Lo ven? Vamos a subir un poquito más arriba para ver el detalle. Fíjense, incluso nos juegan como si fueran barandillas, aquí, pequeñas, pequeñas cornisas, etcétera. Todo absolutamente está pintado. Si antes decíamos que es la iglesia más grande del mundo en ladrillo, su interior, contando las pinturas, es la iglesia, con más pinturas de toda Europa. Nos vamos a acercar, fíjense, desde abajo hacia arriba, absolutamente todo pintado, los arcos, el entre dos, los nervios, todo. Y nos quedamos anonadados viendo la bóveda. Una bóveda realizada ya por artistas italianos. Esta bóveda ya es renacentista, con un azul intenso. Nunca se ha restaurado la bóveda. Es de un azul puro, azul lapislazuli y óxido de cobre, y no ha necesitado nunca restauración. Está así desde que se realizó en torno a 1500. Vamos a acercarnos un poquito, porque el tema, lógicamente, es renacentista, con presencia de una decoración vegetal y los candelieri, que vamos a ver ahora. En unas zonas nos hace referencia al Antiguo Testamento y en otras a los evangelios. En ese caso, ahí, en el centro, les amplío, está la coronación de la Virgen y un conjunto de ángeles y esa decoración vegetal, como ven, hay un horror vacui también, todo absolutamente lleno de decoración. En la parte anterior tenemos el tetramorfos, yo creo que se ve también bien, ahí, el tetramorfos y Cristo en patocrator. Se dan cuenta los candelieri como son motivos totalmente italianos, los candelauros típicos del Renacimiento. El lambor también está construido por artistas borgoñones, los mismos que construyeron el coro en piedra. Y, mirando hacia atrás, vemos esas pinturas a modo de espejo. Simplemente se mutiló la parte de atrás para realizar esa puerta y entrar a la capilla de la torre, la capilla que les decía antes. Es una pena, pero en su momento se hizo. También son pinturas de pintores flamencos y también de 1500 y poco. Es decir, que en un estadio de tiempo hay influencias diferentes, góticos, flamígeros, renacentistas de las bóvedas y pintores flamencos en la parte posterior. La pintura nos recuerda, simplemente hace alusión al infierno, al purgatorio y al cielo. Son distintas pinturas, se ve perfectamente esa influencia flamenca en los rostros y en las figuras de la parte superior. Y sobre esas pinturas preciosas se encuentra un órgano barroco, ya del siglo XVIII, realizado por Christopher Musseguel, que impresiona. Es muy grande, pero no va en relación a la cantidad de sonidos y tubos de la grandeza del órgano. Nos acercamos un poquito para que vean los detalles, también con detalles escultóricos de madera en madera muy interesantes, con mucha belleza. Bien, a la salida de la catedral de Santa Cecilia les decía que estaba a la izquierda la iglesia en el monasterio de San Salvin, el primer obispo que tuvo la ciudad de Arvin. A lo largo de los siglos, estamos hablando desde el siglo VI y VII, se empezó a desarrollar ese monasterio, por lo tanto, luego ya pasó a ser románico y luego ya también tiene restos góticos. Hasta la Revolución Francesa, que cuando llegaron los franceses, pues, todos los sarcófagos fueron destruidos y parte del monasterio también fue ocupado por las tropas. Se conserva algún capitel, como esos que ven en el medio, originales, el resto se han perdido, se conservan muy poquitos. Nos recuerda un poco nuestros claustros románicos de Castilla y León. Bien, salimos de San Salvin y nos volvemos a fijar en esa gran mole que está delante de la catedral de Santa Cecilia. Esa gran mole que ven es el palacio de la Bergui, pero es una parte del palacio de la Bergui. Ahí era el palacio del obispo, a partir del siglo XIII. Y delante ven que hay una especie, hay jardines, era donde estaba el cuartel del obispo. Vamos a acercarnos hoy día. Como ven, el palacio de la Bergui también tiene esa fisonomía de fortaleza con los cubos. Tenía una gran torre flanqueada también por cuatro cubos. Vamos a ver si un poquito desde lo alto lo vemos. Donde ven todos estos jardines, jardines que ya se hacen en el XVIII, al estilo un poco rococó francés, pues ahí es donde estaba el cuartel, el cuartel del obispo. Hoy día, el palacio de la Bergui es el museo de Toulouse-Lautrec. Como ven, todo hecho en la Río también. Con unos muros impresionantes. Les voy acercando. Bueno, no sé si llegan a ver, ¿atrás se ve algo esta zona? No. ¿Se ve oscuro? Solo. Bueno, era para que vieran el grosor, apenas que no puedo dar la vuelta. Bien, para que vean el grosor de esos pasos del castillo hacia adentro, hacia el patio. Todo hecho también, como les digo, en ladrillo. Solo se hace en piedra lo que son las ventanas y lo que son las puertas. Tanto las jambas como los dinteles se suelen hacer en piedra. En esta zona se emplea mucho la piedra blanca. Por lo tanto, posiblemente haya alguna cantera más o menos próxima en estos tonos blancos. Porque como la arcilla la tienen en el sitio, pues es una materia prima de la ciudad para los ladrillos. Bien, estos jardines van cambiando también su color, según lo que se vaya plantando cada año. Y ahí es donde estaba parte del cuartel. Son zonas, esta zona sufrió mucho porque, como les decía, el papel del obispo no solo era religioso, sino también político. Tenía un poder político importante en aquellos momentos. Lo podemos ver así, lo podemos ver de otros colores, dependiendo de lo que cada año o cada X años vayan plantando. Bien, por lo tanto, este edificio, el Palacio de la Berbí, hoy es el Museo de Toulouse-Lautrec. Y quise un poco hablar de Toulouse-Lautrec porque este año se celebra el centenario de la inauguración del Museo de Toulouse-Lautrec. Es decir, en 1922 se creó el Museo Toulouse-Lautrec. Este verano, en Albí, pues ha habido ya muchísimas actividades culturales relacionadas con el museo y van a seguir las actividades hasta la primavera del año que viene. Sobre todo, creo que todavía está una exposición de Degas y Toulouse-Lautrec muy interesante. Pero vamos a esperar a entrar porque hablamos que aquí está el Museo de Toulouse-Lautrec, pero sabemos quién es Toulouse-Lautrec. Vamos a averiguarlo y vamos a conocer algo de su obra. Bien, ahí tenemos a Henry, Marie, Ramon, Toulouse-Lautrec. Un hombre que vamos a ver muy peculiar, con una personalidad también muy peculiar. Era hijo de condes, sus padres eran condes, incluso familias que se relacionaron desde Carlos Magno, desde el 750. Por lo tanto, son familias que fueron incrementando territorio y posesiones. Les traigo una fotografía de su madre, la condesa Adel Zohé Magui. Normalmente se la llama así Adel Zohé Magui de Celeirán. Aquí hay un poquito más. Celeirán es otro castillo. Tenían varios castillos y varias posesiones. Por lo tanto, Toulouse-Lautrec va a nacer en una familia de una posición muy alta y además una economía muy saneada. Lo que ocurre es que cuando nacen, como poníamos antes, 1864, porque va a vivir 37 años solo. Tiene problemas de desarrollo, tiene problemas de huesos y, bien, a los cuatro años, tendrá un hermano que morirá también, quizá por tantas relaciones, quizá por la consabilidad, no sabemos. Es cuando se separan sus padres, cuatro años después de haber nacido Toulouse-Lautrec, y estará siempre al lado de su madre, la condesa Adel Zohé Magui. Curiosamente, el bisabuelo Alfonso, su abuelo Raimundo, su padre Alfonso y sus tíos Carlos y Otón fueron pintores, pero aficionados. Por lo tanto, esa línea artística, aunque fuera de aficionados, ya la tenía. Por supuesto, es un hombre que no le va a faltar una educación esmerada. Allí le darán clase de griego, de latín, de matemáticas, de gramática, de todo. Y, como deporte, bueno, no les he dicho que nace en la zona, en el castillo, cerca del castillo de Ibós, que es uno de ellos, o sea, todo Ibós es castillo. El castillo de Ibós, un lugar muy grande, con un territorio espléndido. Les traigo aquí una imagen a vista de pájaro. Y, como tiene problemas de desarrollo, sobre todo, de los huesos, pues monta a caballo. La equitación es uno de sus deportes. Con tan mala suerte que a los 14 años se cae y se rompe el fémur izquierdo. Intentan curarle, se lo arreglan como puede, sigue montando a caballo y al año siguiente se cae y se rompe el fémur derecho. Por lo tanto, bueno, hicieron lo que pudieron con él, pero, claro, el desarrollo también de la sanidad de entonces, sino es como ahora, al pobre no le quedaron bien las piernas, más los problemas que tenía ya de por sí, y se le quedaron las piernas muy cortitas. Luego veremos alguna imagen. Él, posiblemente, pasó momentos de, bueno, pues de, un poco, tenía un carácter un poco irónico, se reía también un poco de sus defectos, pero suponemos que en algún momento también, pues, no se sentiría agradecido por tener esos problemas físicos. Pero ese mundo de la equitación va a empezar a pintar y a dibujar muchos caballos. Dibujará, como tiene muchos medios, su madre nunca le va a quitar aquello que le gusta. Les traigo aquí dos imágenes muy bonitas, muy diferentes, porque a él no tiene un estilo propio de pintar, como le sabe. En este caso, 1881, tiene, pues, apenas 17 años, y le gusta mucho la pintura y el dibujo. Incluso se hace un autorretrato frente al espejo, que es algo que hacen muchos, muchos pintores, de pintarse a sí mismos a través del espejo. Como ven, no tiene un estilo definido, en este caso sí se ven las pinceladas más anchas, con más pintura, porque luego vamos a ver que no va a utilizar demasiada pintura, más bien lo contrario, va a utilizar mucho disolvente en sus cuadros. A su madre la va a retratar muchas veces, y casi siempre todos los retratos de su madre tienen ese aire impresionista o posimpresionista. Les traigo varios. En este caso, le recalco un poco el tema este de la taza, que ven ahí, esa taza, con ese motivo vegetal, porque, por supuesto, los castillos actuales de Feleidán, de Vos y de otros que veremos después, se visitan. Y en su interior nos recuerda este tipo de tazas, estos todos son objetos que tenía la casa de su madre en los distintos castillos que vamos a ver, y para que vean que posiblemente es la misma taza, el mismo motivo vegetal que vemos ahí. Es un detalle simplemente, pero es bonito ver cómo a veces lo que se representa, en realidad, es un objeto que sí existió. Bueno, con apenas 18 años, pues le dice a su madre que se quiere ir a París, y se va a París. Va a París, quiere ver el mundo de la pintura, y irá al taller de León Bornat. León Bornat es un pintor de Bayona, actualmente hay un museo muy interesante de este pintor en Bayona, que, curiosamente, vivió en Madrid y trabajó con Madrazo. Por eso nos recuerda mucho este retrato al estilo de la pintura de Madrazo también. La pintura de León Bornat era una pintura realista, pero allí Toulouse-Lautres aprenderá a perfeccionar al dibujo, y también, por supuesto, cómo utilizar las distintas técnicas de pintura. Piensen en una cosa, en el taller de León Bornat no solo estudió Toulouse-Lautres, estudió el cubista Josh Drackel, estudió también Ensor y Eduard Munch, o sea que son artistas que luego destacarán, por ejemplo, en el expresionismo alemán o en otras tendencias, pero que salen del taller de León Bornat. Ahí lo tienen, como ven, sus piernas son muy cortitas, y aquí son dos fotografías juntas, porque luego él se relacionaba muy bien con todo tipo de gente, tenía amigos en todos los oficios, y ha jugado con dos fotografías juntas, hace como que se está pintando a sí mismo, pero que vean que las piernas las tiene muy cortas, medía 1,52, pero a veces se toma con cierta ironía, con cierta gracia. Bien, sigue pintando a su madre, como ven, nos recuerda mucho todo este tipo de pintura impresionista, porque es lo que está viviendo allí, va a conocer a Van Gogh, va a moverse con de gas, le va a influir de Gauguin, etc. En este caso, el cuadro que les presento aquí su madre, también posiblemente tengamos un interior. Este es otro interior de otro de los castillos, de Mel Romer, de Mano Romer, que luego veremos, y posiblemente esa silla en la que detrás de la que está pintada en la madre es una de estas. Por lo tanto, fíjense la cantidad de objetos de valor y artísticos que fueron asesorando a lo largo de tantos siglos las dos familias, los padres de Toulouse-Lauté. En París se empieza a pintar, igual que los impresionistas, al aire libre, aquí le hacen una fotografía, y va a escogiendo modelos, por supuesto, va a tener muchas relaciones y va a empezar a salir a moverse por la noche. Una de esas modelos va a ser Susan Ballardón. Susan Ballardón era bailarina y patinadora. En un momento dado tuvo un accidente y tuvo que dejar su trabajo. Por lo tanto, eso unió un poco a Toulouse-Lauté y a ella, porque ambos no podían ejercer, por sus condiciones físicas, aquello que a lo mejor hubieran querido. Susan Ballardón solía llamarle cariñosamente a Toulouse-Lauté, genial nomo. Era un apelativo cariñoso, pero que reflejaba muy bien su tamaño, el tamaño pequeño de Toulouse-Lauté. A Susan Ballardón la ha pintado muchas veces, aquí ya empieza el estilo que todos conocemos de Toulouse-Lauté. Está pintado sobre a veces cartulinas, el soporte a él le da igual. Empieza a pintar líneas, a veces con tizas, el pastel, utiliza mucho el pastel. Y cuando utiliza óleo, muy aguado, apenas utiliza pintura. Aquí la vemos otra vez a Susan Ballardón. Después de un tiempo, Toulouse-Lauté la abandona, pero fue modelo de él durante un tiempo determinado. La vemos ahí, en una situación o aquí. Fíjense aquí cómo la influencia es, sobre todo de Seurat, una influencia puntillista. Fíjense esas pinceladas, muy cortas y rápidas y también como especie de puntos. Está totalmente metido en ese ambiente impresionista y puntillista. Es un cuadro muy bonito, siempre las pintan con cierta dignidad, aunque, claro, la mayoría de sus modelos van a ser prostitutas y mujeres de la noche. Aquí, fíjense, en aquella fotografía está haciendo como si fuera él el doctor. Siempre juega con sus amigos, con su primo. Era un hombre con una cierta gracia, como ven, muy pequeño. Y nunca se dejaba solo el bastón. Claro, se preguntaban, bueno, a lo mejor el bastón le ayudaba a apoyarse o porque tenía mal las piernas. Bueno, en realidad, ese bastón tiene un secreto. Este es el bastón de Toulouse-Lauté. El bastón de Toulouse-Lauté, como ven, en su interior, ven aquí, con un tapón de corcho, ahí guardaba la asenta, el licor, el aguardiente, lo que le diera. Es decir, nunca se separó de su bastón. Empezó a tener algunas crisis de vez en cuando, alcohólicas, pero era su mejor compañía. Realizará muchísimos dibujos, estos como en cartulina, de nuevo, como ven, solo realiza trazos, a veces con tizas. Otras veces va a ir, sobre todo, a partir de que va a conocer a dos mujeres de la noche, ya en abril, Yvette Gilbert, los dos le van a tener mucho cariño a Toulouse-Lauté y, sobre todo, a Yvette Gilbert le va a realizar muchísimas litografías. Toulouse-Lauté solía regalar lo que les pintaba a veces, algo que luego tendrá que su madre ir buscando y comprando muchas de esas obras que él iba regalando. En este caso, ven, pues simplemente nos está reflejando la noche, se va a hacer muy amigo de Degas, tenían el taller en la misma calle y solían compartir ópera, teatro, cafés, prostíbulos, etc. A pesar de que Degas le sacaba 30 años. Ya en abril, que es esta, que está aquí en negro, la va a pintar muchísimas veces. Aquí ya, fíjense, empieza la influencia de la estampa japonesa, de esos tonos planos. La estampa japonesa, sobre todo el negro, se utiliza mucho y son colores totalmente planos, no hay profundidad. A su amiga, Yvette Gilbert, siempre la pinta solo a través de los guantes. A veces, si ven guantes negros, ahí está su amiga Yvette Gilbert. Nunca la pinta la cara, tampoco. Y al lado hay un crítico musical, Eduard Dujardán. Como ven, él empieza a realizar estos carteles y se considera el primer gran cartelista porque está haciendo propaganda del diván japonés, que era un café-concierto, un cabaret para la noche. Así, les traigo distintos carteles que realizará de ya en abril o de, como ven allí también, ya en abril y un violonchelista. Normalmente, él suele firmar, no sé si ven ahí, a ver si lo ampliamos, suele firmar, ven ahí, Henri, H, T, Toulouse y L. Lutrec. A veces, todo junto, H, T, L. Otras veces, veremos cómo, además de eso, pone Lutrec. Como ejemplo, por ejemplo, hay, T, H, L, Lutrec. Pero normalmente firman con las iniciales. Como ven, carteles, bueno, hizo infinidad de carteles. Todos están, gran parte de ellos están recogidos en el museo de Albí, en el museo suyo, siempre con esa influencia de la pintura japonesa. Este es el interior de su taller en París. Está pintando uno de sus cuadros más famosos. Él, lo vemos aquí, un detalle ampliado. Y este es el cuadro, en el Moulikus, el baile. Es uno de los cuadros más famosos y que en aquel momento, pocos años después de morir, alcanzó ya la cifra en París de más de 70.000 francos, a los pocos años de morir. Hoy día está en el Museo de Arte de Filadelfia. Y fíjense la habilidad, porque también se va anticipando a formas distintas de enfocar. En este caso, esta dama misteriosa de rosa nos llama la atención, pero enseguida nuestra vista, ¿dónde va? Al fondo. Porque esa tarima de madera nos la ha convertido en una línea de fuga para que vaya nuestra mirada al fondo. Está jugando con los encuadres fotográficos. Por lo tanto, Toulouse-Rotret está dentro de esos ambientes culturales, artísticos y de fotografía que se están moviendo en París. Es un cuadro también con muchos colores, muy vivo. Otro interior. Este ya ha utilizado tonos más cerrosos, más ocres. Nos pinta la sordidez de la noche, como si fueran caretas, se dan cuenta. Este estudio a pastel de uno de los salones de señoritas, esto lo realizó a pastel y al mismo tiempo lo pintó al óleo. A este salón de la Ruy de Mollins, él les tenía mucho cariño porque algunas noches, cuando él estaba totalmente alcoholizado y daba bastonazos por toda la calle, a veces ellas le acogían y le cuidaban o le dejaban pasar la noche. Por lo tanto, él les estaba muy agradecido a ellas. Pero fíjense, las pinta en espera, en espera que lleguen los clientes con esa cierta tristeza, aunque siempre respeta mucho la figura de la mujer también. La influencia de Degas es clarísima en muchísimas obras de Toulouse-Lautrec. Recuerden las bailarinas de Degas, el mundo del circo. Gracias a Degas, ya les dije que tiene 30 años más que él, pero con él se iban al circo o al teatro o a los cabarets o a los burdeles. Y va a pintar simplemente que, como ven, Toulouse-Lautrec deja prácticamente parte del papel sin pintar. Él simplemente va a lo concreto, pinta donde él quiere y destaca lo que él quiere. Compagina, como les he dicho, pastel, óleo, guas, tizas, lo que sea. Son pinceladas abajo muy sueltas. Les traigo, esta es una preciosidad, la toalette. Fíjense que el color azul es un color frío. Siempre está relacionado, igual que la época de Picasso, el Picasso azul, el azul solo está relacionado con la tristeza, con la soledad, con la amargura. Bueno, pues un poco estos tonos azulados nos suelen pintar estos temas de tristeza. En este caso es una prostituta que al llegar a casa se está lavando sola, en la intimidad, sin rostro. En el circo, nos recuerda también a pinturas de Degas, pues también nos pinta distintas imágenes del circo. O también conoció a Van Gogh y lo pintó. Fíjense, lo ha pintado a Lole, pero sobre cartulina. Y lo ha pintado al estilo de Van Gogh, con pinceladas movidas y con los dos colores, dos colores que le encantaban a Van Gogh. Uno es el amarillo y otro el azul. Por lo tanto, aunque, por supuesto, vemos muchos colores, naranjas, un poco marrones, sombras, etcétera, pero está potenciando y valorando lo que le gustaba a Van Gogh, sobre todo el amarillo. El amarillo era el color de Van Gogh. Es un cuadro muy bonito. Bueno, de vez en cuando se va para atrás. Pero, fíjense, va una vez a Inglaterra y expone allí. Este cuadro es totalmente distinto. ¿Se lo han puesto? Pinceladas anchas, pincelada con mucha pintura, un paisaje. ¿Ve? Él pinta como en aquel momento le sale. Bueno, pues está firmado, Toulouse-Lautrec. Bueno, pues es un cuadro de exterior muy interesante, un paisaje. Allí conocerá a Oscar Wilde cuando estaba, iba a ser juzgado por sodomía, y le pinta también, como ven ahí. Abajo, T.H. Lutrec. Esta toalette nos recuerda mucho esas manchas de color que veíamos, por ejemplo, en Chisam, planos de colores. Esa pintura posimpresionista, muy interesante, con una calidad en la camisa preciosa. No sé si llegan a ver todos los colores. Pues fíjese, en la camisa nos la hace parecer un poco transparente al mismo tiempo, ¿no? Con esa calidad de las pinceladas. La última modelo, una de las últimas modelos que tuvo fue Carmen Godel. Nunca veremos sus ojos, casi nunca veremos su cara. Siempre nos la pinta así. Fíjense cómo cambia. Con Carmen Godel no utiliza una pintura aguada, sino todo lo contrario. Utiliza una pincelada más fina, pero cargada de pintura. Miren, la cabeza es preciosa, llena de pinceladas, de colores. La pintará Carmen Godel era planchadora, era obrera de la zona del buen mar. Y él la cogió como modelo. Fíjense cómo en esas manos, casi que son cuatro pinceladas, nos está dando a entender que es una mujer cansada, que es una mujer agobiada del trabajo intenso del día. Es una imagen preciosa. A finales, hacia 1898, después, sí, 1898, pues tiene varias crisis por alcoholismo y está en una clínica, pero luego marcha a casa de su madre. Allí intentará relajarse. El problema es que no se separaba del bastón. Por lo tanto, aunque en su casa se relajara, no se sabe quién le llenaba el bastón. No se sabe. Nunca se ha sabido. Pero el bastón estaba siempre a su lado. Al final, pues bueno, los excesos van a hacer que muera, aunque su madre se lo llevó al castillo de Marromé, otro de sus castillos. En 1901 muere. Y, curiosamente, cada vez que tenía una crisis, sus cuadros se revalorizaban más. Pues nada más morir, sus cuadros se volvieron a revalorizar. Su madre, que era muy inteligente y además quería que se valorara el trabajo de su hijo, aunque solo había pintado unos 20 años, porque murió a los 37 años, empezó a recuperar, a comprar, a localizar todas las obras posibles que había realizado su hijo. Porque en mente tenía él construir un museo a su hijo, a Toulouse-Lautrec. Les traigo dos imágenes, para mí, las dos más bonitas de Toulouse-Lautrec, otra vez Carmen Godin. Fíjense qué pintura, con una pincelada mucho más ancha, bellísima, no le vemos nunca a los ojos. Es una forma de pintar muy distinta a las que veíamos de las mujeres, las bailarinas o las escenas del cabaret, etcétera. Es como si la pintara con mucho gusto, con mucha dignidad. Y para mí, junto a esa, una de las más bonitas es la lavandera. Como ven siempre, Godin era, les dije que era lavandera o planchadora, muy trabajadora. Pues aquí es precioso porque lo que ha hecho, si se fijan, en la ventana ha hecho que entre la luz, esa luz pase como por un prisma y a través del prisma ¡zas! se haya disgregado en todos los colores posibles. Fíjense, el rostro precioso ha cargado de pintura su pincel y la camisa es como ese prisma. Fíjense, vemos rosas, azules, violetas, verdes, amarillos, blancos, todas las calidades caen en esa camisa y esa mano esa mano que nos está diciendo que es una mano de una mujer trabajadora, de una mujer sencilla, humilde, yo creo que es un una forma también de pintar la dignidad de la mujer a pesar del ambiente en el que él se se movió. bien, en 1922 su madre consiguió que en el palacio de la Berbí se iniciara, se construyera el museo a su hijo, a Tumulto Trejo. Este es el interior, como ven, un edificio, como veíamos antes, todo lleno de ladrillos y sobre todo las salas del palacio, claro, piensen que son palacios medievales, pues en todas esas salas con ese ambiente medieval están todas las obras de, muchas obras de Toulouse-Lautrec, por supuesto, tiene infinidad de dibujos, más de 5.000 dibujos, más de 300 y pico carteles, pinturas, al óleo, al pastel, etc. Les traigo otra imagen de otra sala, con la imagen en el que veíamos el salón de Moulins, a pastel en la derecha y al óleo en la izquierda. Y, una vez que hemos conocido a Toulouse-Lautrec, nos hemos movido por su museo, hemos valorado su pintura, salimos del museo y andamos un poquito por esa bellísima ciudad medieval de allí, por esas calles estrechas, con sus casas de ladrillo, con sus casas de entramados de madera, con ese carácter medieval que se ha conservado. La ciudad de Alvía actualmente es una ciudad con una actividad cultural inmensa. Hay conciertos, exposiciones de pintura, galerías de arte, muchísimas. Todo eso gracias a la presencia primero porque nació allí Toulouse-Lautrec pero sobre todo por la presencia de ese museo. Como ven, todo el centro de Alvía tiene ese carácter del pasado, calles preciosas y esa casa es una de las más antiguas restaurada y conservada de la ciudad de Alvía. En 2010, como les pongo ahí, la ciudad episcopal de Alvía fue patrimonio, desde entonces es patrimonio de la humanidad y en ese edificio, en esa casa, ven ahí abajo, hay una exposición de la infancia de Toulouse-Lautrec a través de diaporamas, de imágenes, etc. Por lo tanto, la ciudad de Alvía que tiene una historia porque fue una sede episcopal importantísima porque todos recordamos, las luchas, los asesinatos que hubo por motivo de la secta heréctica de los alvigenses, pero sin embargo, hoy, Alvía es una ciudad cultural, es una ciudad llena de arte, gracias también a la presencia de un personaje con una personalidad peculiar, pero que llenó sus calles también de arte y de cultura en definitiva. Ahí nos quedamos. Aplausos 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 Aplausos